¡Suscríbete al canal! En el último vídeo de Carmen Chani, el coche tenía 15.000 kilómetros y tenía el motor reventado. Si este tiene 500.000, 500.000. Vamos a ver qué pasa. No quiero mirarlo, ¿eh? Mira, esto va a ser una sorpresa. A ver cómo está, ¿vale? Creo que era aquí, ¿no? Sí. A ver... ¡Date la vuelta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Madre mía! Me estaba chocando contra el pilar, ¿eh? Pero bueno, ¡madre mía! ¡Joder! Me cago en todo, pero tío, ¿cuánto te ha costado esto? Lo has comprado... Mira, te lo han regalado con la mortadela. No me seas mentiroso. Con esto te lo han dado con la mortadela porque, por favor, ¿quién quiere esto? ¿Sabes? Para quitarle el parachoque, que es lo único que tiene bien. ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¡Dios! Repara el sustituto y a pesar que no sería que es todo. ¡Quítale todo y ponlo todo! ¡Madre mía, chaval! ¡Joder! ¡Vale! ¡Madre mía! Ahí tiene los escapes reventados. Vale. Primera cosa. Que tenemos que mirar. Bueno, iba a cerrar el capó, pero no tiene. A ver. Bien. Eso siempre es bueno. Cuando el motor no arranca, te das cuenta de que va a ser un día duro. Va a ser un día duro, tío. Joder, no puedo arrancar el motor. Es así, ¿eh? Verídico. Examinemos con todo. Lo que más me interesa es si los pistones están mal. Ya sabemos que ahora que estén mal los pistones. Tengo que desmontar el motor entero y ya está. ¿Sabes? Madre mía, pero es que está todo... ¡Uf! Era el... Aquí. Este es de compresión. Vamos a ver si esos pistones... aguantan o... ¡Wow! Están bien, chaval. Vale, 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 vale. Entonces, a lo mejor es como un poco... Un poco de todo, ¿no? El coche a lo mejor tiene un poco de todo mal. Puede pasar. Bueno. Vale. Filtro combustible mal. Vamos a ver los neumáticos, por si acaso. Es que los coches que no arrancan no le puedo hacer otra cosa. Solo hacerle pruebas de estas y ya está. A ver. Este es electrónico. Vamos a... Hacérselo también. A ver qué pasa. Tenemos los radiadores mal. La primera versión de combustible, esta se la he hecho, ¿no? Se la he hecho ya todo, me parece. Tenemos ya unas cuantas piezas detectadas que están mal. No obstante, aquí vemos evidentemente... A pelo. Vemos... Un momento, porque... Vale, eso se podía reparar, ¿no? Un momentito. No, no hay elementos con los que trabajar, pues... Se viene... Aquí no. Se viene aquí... Y vender todo. Es un ventilador, ¿ves? Vendemos todo y ya está. Vamos a seguir quitando. Por aquí también tenemos... Es verdad que esto se supone que era rojo. Madre mía. Así es todo el tema, señores. El tema esto es que no sé ni de qué color es el motor. ¿Qué tal la bujía? Está bien. Está bien. Esta pieza sí que está mal. Aquí. Ahí. No parece que esté mal del todo esto. No sé por qué no arranca el motor. Bueno, sí, sé por qué. En verdad. La bomba de combustible no furula. Seguro. Bueno, es verdad. Y esto también está roto, ¿no? No, esto también. Es que claro, como está todo tan reventado, va a ser un poco más difícil diferenciar, ¿eh? Un poco más difícil de lo normal. Porque esto diría yo, está roto. Pero no, no está roto. Seguro que no está roto. Este seguro que no está roto. Lo que está roto, está muy roto. La bomba de combustible, puede ser que sí. Tampoco. Pues entonces, ¿por qué no arranca el coche? No lo sé. ¡Joder! Bonita rueda. No me había fijado. Una cosa que sería interesante en el juego, sería eso. Que te dijeran, haz que el coche arranque. ¿Sabes? Simplemente eso. Repáralo para que arranque. ¿Sabes? O sea, y tú, aunque este coche tenga muchas más cosas mal, pues tú repararías solo las piezas esas. Eso también está mal. Este no está mal. Este está mal. ¿Y este? No. Muy bien. Pues nuestra labor de investigar qué está mal y qué no está mal, solo acaba de comenzar, amigos. Porque aquí nos vamos a hinchar. Básicamente, nos vamos a hinchar. Este es el típico encargo que tiene una pieza más de cada lado, ¿sabes? Esto diría que está mal, pero no lo va a estar, ¿verdad? ¿Puedo inspeccionarlo? Vale. El modo inspeccionado en el 2015 se usaba mucho más, ¿eh? En el KM Chani 2015. Vamos a desmontar aquí también, a ver. Pero claro, no sé cómo tiene los frenes de la suspensión porque no he podido hacerle la prueba, tío. Vale. Perfecto. ¿Y qué más tenemos mal? A lo mejor está mal, no lo puedo quitar. Vámonos al otro lado. Porque tiene pinta de que todos los frenos están igual de mal. Este diría que también está para reparar. Sí. ¿Y este casquillo, tío? No. No creo que esté para reparar. Las redes a lo mejor sí que están para reparar. No me acuerdo ahora mismo si estaban para reparar o no. Vale. Aquí tenemos más piezas mal. ¿Cómo vamos ya? Hemos descubierto unas cuantas, pero quedan otras, ¿eh? Y la carrocería. No olvidemos. La carrocería. Vale. Aquí tenemos la puesta en marcha que está muy, muy mal. Y vamos a usar nuestra infravisión, me parece bien. Está relativamente bien. Vale. Yo creo que está bien. A ver, vamos a bajarlo. Madre mía, chaval. El coche. Qué bonito está. A lo mejor esto sí que está mal. No. Es verdad. Estas siempre suelen ser muy sigilosas en cuanto estén mal. No puedo quitarlas. Ay, Dios. Mierda. Vale, la mariposa sí que está mal. Ah, mira. Ahí tenemos más cosas mal. El filtro. Hay que buscar. No, este no está mal. Estoy diciendo mucho mal, ¿verdad? Este colector pinta mal, pero... Vale, las correas están malas también, ¿eh? Sí, vale. Menos mal que estaba mal. Pues yo estaba dudando un poco, ¿eh? Estaba dudando un poquito. Este rollo de tensor está mal. No. ¿Veis tú, tío? Vaya. No está mal. ¿Vos voy a decir que esto no está reventado? Voy a mirarlo. Pues no, no está mal. La vida es así, tío. Tensor de correa. Y el radio tensor también. Pues qué más puede tener este coche, tío. Oh, tío. Cuando no encuentro las cosas me rayo un huevo. Ay, vale. El filtro puede que esté... Que esté esto jodido. Vale. El interior también está mal, ¿verdad? Vale. Aquí tenemos un montón de piezas en mal estado. Los clips, ¿no? Los clips están más o menos bien. Y otro clip. Y fuera, y fuera. Y... No. Vale. Más piezas, más piezas. Necesito más piezas, tío. Quedan dos. Quedan dos. Aquí es que no hay nada mal. Debería de haber algo mal. Esto no ha estado suficientemente roto. Siempre queda la posibilidad de que sean casquillos. Porque este tiene la parte de atrás casquillos llenos. No. Vamos a ver. 43 todos, nada. Y esto está bien. Qué lío, tío. Qué lío. Esta suspensión no está demasiado bien, pero no me creo que esté mal. Claro. Está en buen estado. Bueno, en buen estado. Está que no quiere que la repare, básicamente. Sí, estamos a esta parte. Pero no creo que esté mal, tampoco. No. Pues vamos a hacer un corte y... Y yo sigo buscando, ¿eh? Y yo sigo buscando. Porque parece que hemos dado con algo... ¿Podemos inspeccionar? No. Y en el otro lado... Ahí. Tampoco. Pues... Joder. Ah, este está mal. Perdona. Este está mal. Esto no es estar al 12%, ¿eh? Al 19. Vale. Igualmente eso no es estar mal. No me está a fe. No me está a fe. Pues... Pues... Viendo eso vamos a quitar la bomba de la vez. Por si acaso. Por si acaso es eso. A ver. De todas formas, ¿podemos inspeccionarla o...? No. Esta está... Se supone que es bien. Pero vamos a inspeccionar. La otra parte. Están bien las dos. Están completamente bien las dos. Y de las bujías... Eso es. Tenemos el escáner. Que nos dice que todas están bien. Que dice que todas están bien. Esa se lo... Esta está mal. Pues el del otro lado está mal. Pero esto no parece que esté mal. Pero bueno. Ya no me creo nada. Corre esto. No te creas nada. No te creas nada. Este alternador tiene pinta mala Y esta polea No sé, vamos a ver Pues no, ¿y la polea? Se me dice que esta polea está bien, tío Es que me cuesta mucho Creerme aquí los estados Me cuesta mucho Vale, pues venga, ahora sí voy a hacer un corte Porque quedan todavía cosas, ¿verdad? ¿O no? ¡Lo tenemos todo, amigos míos! Son unas putas máquinas De las máquinas ¿Sabes? Vale ¿Qué necesitamos de carrocería? Porque vamos a comprarlo ahora y ya está Un montón de cosas Vale Los paragolpes Los pilotos A ver ¿Qué coche era este? ¿Un BMW? ¿Un M3? Eh... Sí Vale Y ya habíamos dicho paragolpes y penes, ¿no? Paragolpes y pilotos Pues paragolpes y pilotos Lo compramos en un momentito Las pantallas de carga Que se come uno aquí Cuando va a la tienda Son... Cosas final A ver qué pasa Hace falta un capo Luego dice... Los paragolpes Venga Y luego también decía Lo de pilotos es el interior, ¿verdad? Lo de pilotos es el interior Vamos a poner esto aquí Me hace falta el faro este El faro delante de la izquierda Que lo pillamos en un momentito Y falta otra cosita, ¿eh? No os creáis O no, está todo Vale Pues... Aquí no era No, estos son asientos Entonces lo de piloto ¿A qué se refiere? Calla, que me aleje Lo de piloto ¿A qué se refiere, tío? Mmm ¿En serio lo llaman piloto? Pues sí Lo llaman piloto Bueno, a ver que sí Que es admitible Se admite Porque se puede llevar así, evidentemente Modo asamblaje Y ahora... No, era aquí, no Y punto Estupendo Ahora sí Ponemos estas piezas Y esta pieza también Perfecto Y... Nos queda Es verdad Pero si este está nuevo, ¿no? Más o menos nuevo Bueno, está oxidado, vale Ahí Y esto lo quitamos Y te ponemos otro Ahí Y queda una cosita El guardabarro Delante al izquierdo Vale Guardabarro delante al izquierdo Bueno, no está demasiado bien No, ¿verdad? No está demasiado bonito Ahí lo tienes Y ahora, pues nada Voy a comprar todas las piezas De interior Bueno, vamos a intentar repararlas Las que estén malas Hay que recordar eso Por aquí ninguna No pueden reparar ninguna Ok Vale, pues vamos a comprar Y ya estamos aquí He puesto aquí el radiador Y vamos a continuar A ver Por aquí el... El filtro de aire, ¿no? Lo pueden filtrar Con sus clips Evidentemente El motor más seguro De agarrar las cosas Ponemos aquí unos clips Y de puta madre Venga Nada o no Eso es Tapa de balancines Tapa de balancines, he dicho Sí Para adentro Vamos con la otra Ahí Muy bien Y ahora poner Las bombinas encendidas Que están Que están en buen estado Relativo En buen estado Relativo siempre Pero bueno Al menos por arriba Parece que el motor Está bien Y eso siempre gusta Ahí Y otros cuatro por aquí Para adentro Venga, vámonos Perfecto ¿Dónde más tengo Que poner cositas? Por aquí uno Llevo a poner esto No Puesto macheta Tampoco La mariposa Sí Y Otro colector Vámonos Perfecto Perfecto Nos queda La parte de abajo Y Y la rueda Evidentemente La rueda Siempre Ahí Y aquí Vaya Vaya Por cierto Hay una rueda Que necesita Mimos especiales Esta rueda Necesita Una Bueno La puedo restaurar Es verdad La llanta Que estaba Súper bonita Madre mía Con 500.000 kilómetros Peor podía estar Está claro Peor podía estar Ahí podemos poner La rueda Bueno No, no, no ¿En qué sitio Lo de la rueda? Es muy importante Porque si no La podemos Joder Bastante fácil Cubierta Blah, blah, blah Llanta clásica ¿Dónde es? ¿Dónde mierda es? A ver Pero no me ha marcado ¿Sí? ¿No se ve? ¿No? No sé Bueno Vamos a ponerla así Al Tuntún Y ya está La pondremos un poco Al tuntún Me gustaría Ir hacia el motor Pues voy a mano Ahí Y otra Vale Vale Esta es Esta es Esta es Estupendo Pues ¿Se podían reparar? No se podían reparar Está demasiado rota Seguramente Como para poder reparar O algo Al 1% Al 1% Y alta clásica 2 De 19 pulgadas Vale Y alta clásica 2 De 19 pulgadas Estupendo Es verdad Hay que montar Hay que montar La rueda Móntamela Y ahora te la ponemos Aquí en el aparatito Ahí Muy bien Y mientras seguimos Aquí poniendo Poniendo más ruedas ¿No? Eso es Y al otro lado También te ponemos Ruedas Hay que poner Todo el escape Ahora lo pondremos Perfecto Esta rueda Ya está hecha Y la ponemos Por aquí Madre mía El coche Todo hecho Un desastre Ahí estamos Y nos queda Montar esto Madre mía Lo monto Desde el quinto Desde el quinto Ahí estamos Me he puesto en marcha También te pongo Y qué tal Qué tal está el coche Vaya por Dios Tuve el escape Tuve el escape ¿Dónde está? Pero si lo he puesto Amigo Está bien Necesitas algo Amigo Márcamelo Da igual Ahí ¿Estás ahora conforme O...? Vale Los dos están mal ¿Seguro que los dos están mal? No Te lo pregunto Porque este está al 43% Joder con los bugs Macho ¿Sabes? Esas cosas En que luego Me como la cabeza A tope A tope A tope Contento pues ¿Diez mil pavete? ¿Diez mil pavete? Diez mil pavete Vale Puede ser Que si hay que en la correa Pues Pues haya problemas ¿No? Se comenta que puede haber algún problemita A ver Y aquí En el rodillo este Y me parece a mí Que ya Así que sí No es por nada Pero eso no me lo ha pedido Bueno Vale Es que si A lo mejor la tengo yo En el Inventario Si ¿Y trasera? No Trasera ya no tiene Ahora Así que sí Vámonos Diez mil pavete Bumba Cajita buena Pues nada señores Creo que lo vamos Coño Que susto Creo que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que el web favorito Y todo eso ayuda un montón Que en Arriba Que me choncrein Me podéis comentar lo que queráis En twitter Si os gusta mi contenido Suscribiros Y dadle a la campanita aquí Y también podéis pasar por Twitch.tv Barra que me choncrein ¿No? Pues nada Me voy a inar un poco de Master Blast ¿Vale? Nada Que nos vemos ¡Suscríbete al canal!